Mi niño, continuando con la clase, vamos a terminar de avanzar ya lo que es el manual de geometría, ¿ya? Como último punto estaba las propiedades de los ángulos, ¿ya? Ahí te dice, por ejemplo, cuando vemos de esta manera el ángulo es un ángulo, la suma de ángulos, ¿eh? Acá la suma de ángulos forma 180 grados, por lo tanto formarían ángulos suplementarios, ¿no? 180. Cuando vemos así la figura y una raya en medio, forma la suma de ángulos, ¿cuántos? 180 grados. Cuando vemos así esta figura, forma la suma de ángulos ¿qué forma? 90 grados. Entonces estamos hablando de ángulos complementarios. Cuando vemos de esta manera un triángulo, ¿ya? Un triángulo acá y vemos ángulos internos y acá ángulos externos. Acá también se halla ángulos externos. Ahora, tomen mucha atención para que sepan cómo van a realizar, ¿ya? Y acá, en este caso es cuando se tiene que hallar el ángulo que falta. En este caso es un ángulo llano. No, un ángulo completo. ¿El ángulo completo cuánto medía? Ah, completo mide 360 grados. ¿No, mis niños? Bueno, mi niña, para hallar acá ángulos suplementarios, me dan acá un ángulo, cuando vemos así en este cuadradito y todo pintado, ¿qué quiere decir? Que esto vale ¿cuánto? 90 grados, ¿no? Entonces me dan, y acá es ángulo suplementario, por lo tanto es el valor de la suma 180 grados. Pero entonces me dicen, X y X, tengo que hallar el valor de X. Entonces como hay una X y otra X, entonces son 2X, ¿ah? El ángulo de 2X es igual al valor de la suma de los ángulos que es suplementario, que es 180. ¿Y por qué le pongo menos? Porque tengo que restar para saber el valor de acá. Entonces le pongo 90 porque este es un ángulo de 90. Entonces efectúo mi ya ecuación, ¿no? Serían 2X grados, dice acá, es igual, 180 menos 90 es igual a 90 grados. ¿Qué hago para hallar el valor de X? Entonces pongo X grados es igual a 90 grados sobre 2. Este 2 pasa a dividir, ¿no? Entonces X es igual a cuánto? A 45, ¿saben, no? Porque 45 por 2 es igual a 90. Así es, muchachos, ¿ya? Vamos. Entonces ¿cuánto vale X acá? 45 y vale X acá 45. Ese es en el primer, en los ejercicios cuando ustedes vean así, que tienen que hallarse lo que es la suma de ángulos complementarios. Ya hay varios ejercicios que son de esta forma. Ya ustedes tienen que hallar, ver X0 igual 180 menos la cantidad que te dan, ¿ya? Si suplementario es 180 grados, no se olviden por favor. La suma de los ángulos, 180 grados. En este caso de acá es la suma de los ángulos es 90 grados, ¿no? Porque este es complementario. Acá hemos puesto 2X grados es igual a 90, que vale los ángulos complementarios, la suma de ángulos, menos 50 que me dan acá. Entonces efectúo mi ecuación. 2X grados, 90 menos 50 ¿cuándo sale? 40 grados, ¿ya? Como me dice 2X grados es igual entonces, ya no tengo que hallar X, sino 2X grados, no me pide ahí, es igual a 40 grados. La suma 50 más 40 me va a dar 90 grados, ¿no? Se cumple la función. Así es. En el caso de acá, para hallar el ángulo externo que está fuera de acá de lo que es un triángulo, ¿qué se hace? Se pone X, ángulo externo, X grados, es igual a la suma de los ángulos internos que nos dan acá, que es 60 y 50. Entonces yo sumo X grados es igual a la 60 más 50, 110 grados. Y ya está. Eso vale acá, este X, este ángulo externo, ya eso es para hallar lo que es los ángulos externos. A ver, y en el caso de acá, como es ángulo completo, vale 360 grados, pero ya me da un valor de 300, ¿no? Entonces yo pongo X grados, que me dice que tengo que hallar esto, es igual a 360 grados menos el valor que me da acá, que es 300 grados. Entonces, ¿cuánto sería acá? Para hallar X grados es igual a 60 grados. Y si me da así o no, porque si acá yo pongo 60 más 300, va a completar mi ángulo completo, que equivale a 360 grados. ¿Ya, mi niño? No se olviden de estas propiedades de los ángulos. Cuando es ángulo complementario, ¿qué se hace? Todo es en base a 180. Cuando es ángulo complementario, 90, ¿no? Cuando son ángulos externos, es la suma de los ángulos internos que me va a dar el valor del ángulo externo, ¿no? Y en el caso de acá, para hallar ángulos completos, el ángulo completo es hallar X y el ángulo completo, ¿cuánto mide? 360 grados menos el valor que te dan. ¿Ya, mis niños? Así hay varios ejercicios, he visto acá. Ustedes tienen que aplicar las propiedades, ¿ya? Hay de lo que es ángulo suplementario, ángulo complementario, ahí para hallar el ángulo externo, que solamente tienen que sumar los ángulos internos, ¿ya? Y para hallar lo que es el ángulo completo, ¿ya? Ya, mis niños, espero sus actividades resueltas. Gracias por ver el video.